Tengo el gusto de presentar a mi invitada aquí en piso, en nuestro bloque de Capeco, la ingeniera agrónoma María Luisa Ramírez. Ella es de Capeco y vamos a estar hablando acerca del desarrollo de la soja en el Chaco. Así que ya la recibo. Muy buenos días, ingeniería, y gracias por estar. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo es este trabajo que están desarrollando en el Chaco paraguayo con la soja en materia de investigación, los trabajos técnicos que realizan? Bueno, mira, la Capeco comenzó ya en el 2014 a fijarse en el Chaco, donde el Chaco siempre fue tradicionalmente ganadero, la ganadería, pero bien en las colonias los menonitas ya tenían cultivos de sésamo, maní, ellos siempre tuvieron su agricultura. Entonces la Capeco se fijó en lo que es el Chaco diciendo, bueno, hay que darle otra opción segura de cultivos a los colonos menonitas y a los agricultores o ganaderos que quieran volcarse a la agricultura y consorciar lo que es agricultura-ganadería. Entonces, lo que respecta a eso, el Capeco firmó un convenio con el USDA, el USDA, que es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, y en cooperación con la cooperativa Shortizer comenzamos ensayos de investigación, donde el USDA nos dio un banco de germoplasma de 302 materiales y comenzamos a testar año a año en el Chaco durante cuatro años y felizmente podemos decir que hoy estamos ya con las primeras generaciones, ya hicimos cruzas, o sea, los materiales fueron probados en el Chaco, se seleccionaron parentales y se hicieron cruzas. Hoy en el Chaco tenemos la generación, la población F2, que ya es el resultado de una cruza, donde este año, más o menos allá por abril-mayo, vamos a estar haciendo la selección planta por planta, para posteriormente seguir de nuevo, eso se vuelve a sembrar y volvemos a seleccionar y esperamos tener finalmente, quizás en cinco años más, unos materiales que sean adaptados realmente a la región occidental. Mira, ahí por ejemplo tenemos en las imágenes, eso es la cámara de cruzamiento, donde es con fotoperiodo controlado y se hacen los cruzamientos y los avances generacionales en invierno, entonces nosotros podemos testar eso en el Chaco en el verano, eso es aquí en la región oriental. Por otro lado, la CAPECO también está haciendo un ensayo de investigación, que es mi tesis de maestría que estoy haciendo en la Universidad de Buenos Aires, donde lo que queremos ver es fechas de siembra y grupos de maduración, porque no es igual hablar de la región oriental, acá que estamos acostumbrados con la región occidental. En el Chaco, las lluvias comienzan generalmente en octubre, o sea, tenemos un invierno generalmente seco, las lluvias comienzan en octubre, la radiación es muy alta, y entonces, bueno, siempre hay una discrepancia entre la gente que es, entre los colonos menonitas, la manera de moverse en las estancias, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Entonces nosotros con este ensayo queremos ver si probablemente las fechas de siembra son mejores en diciembre, para qué grupos de maduración, los más largos, los más cortos, si es enero, si es febrero. Obviamente la lluvia es un factor limitante, pero para las regiones que tienen riego, también que hay hacia el Pilcomayo, entonces, bueno, ellos que pueden elegir, conviene un ciclo más largo sembrarlo en diciembre, en febrero, en enero, y bueno, para eso vamos a tener cuatro grupos de maduración, es un ensayo exploratorio todavía, grupo de maduración 5, que son bastante cortos, se usan acá en la región oriental, grupo de maduración 6, que también usamos en la oriental, 7, que para nosotros en la región oriental ya es un poco largo, en el Chaco se comporta mejor, y 8. ¿Qué es eso si ya estamos hablando de meses? No, ciclos de maduración no son meses, es el largo en días, más o menos 120 días, 124 días de que vos sembras, hasta que vos podés cosechar, ¿verdad? Entonces, desde un grupo más corto a uno más largo. Generalmente los grupos más cortos son más exigentes en lo que es agua, o sea, tiene que lloverle 15 días y no le llueve, ya tu producción decae. Y los ciclos más largos, como tardan más, tienen generalmente la posibilidad de aguantarte más, no llovió, bueno, pero yo sigo creciendo, y me viene una lluvia, y te sigo, puedo producir, tal vez no tanto, vamos a ver como un ciclo corto, y bueno, esa es la idea, probar. Bueno, todo un desafío entonces, acerca de esta investigación de esto que se realiza actualmente en el Chaco, con relación a las hojas, ¿hace cuánto tiempo que ya viene esta investigación? Esta investigación de los ciclos de maduración y fechas de siembra comenzó este año. Este año va a ser... Nuevito. Es nuevito, sí, porque es mi tesis de maestría, estamos haciendo junto con la Universidad de Buenos Aires y también la cooperativa Chortizer. Ellos ponen sus técnicos también, los monitoreos de plaga, el ensayo tiene que estar limpio, ellos ponen también la gente que está haciendo semanalmente, se tienen que hacer las mediciones, bueno, y tenemos ahí, después tengo unas fotos que podemos mostrar, que son de algunos equipos que nosotros estamos utilizando y algunas anotaciones que hacemos. Perfecto, no sé si tenemos ya las fotos de eso, ¿verdad? Mira, acá por ejemplo en esa foto anterior, ahí se ven, por ejemplo, tenemos ya tres fechas de siembra, la que está más hacia adelante fue una siembra que fue a mediados de diciembre, al toque se está haciendo ahí una siembra que fue en 7 de enero más o menos, y una tercera fecha de siembra donde están allá las personas tomando las muestras de suelo, eso fue allá por el 27 de enero, más o menos tratamos de hacer cada 20 días si es que las condiciones climáticas permiten. Ahora ya tenemos ya una cuarta fecha de siembra, pero no les pude traer las fotos solamente. En esta, por ejemplo, está acá, ella es una estudiante de aeronomía de la facultad, Romina se llama, me acompañó al Chaco, y es para tomar las muestras de NBI, y con ese instrumento tenemos que hacerlo durante, por todas las parcelas, por todos los grupos de materiales y por todas las repeticiones, y te indica si la planta está sufriendo algún estrés, si hay alguna diferencia entre alguna repetición o material. Bueno, bastante tecnología también que se aplica. Así es, sí, con su correspondiente costo también. ¿Esta tecnología no se trae en general? No, estos son instrumentos que compramos. Lo que es la foto anterior, que se estaba leyendo ahí la radiación, eso es una barra, un radiómetro, un septómetro que compramos de Buenos Aires. Lo que es el NBI compramos acá de Paraguay, pero es americano. Acá, por ejemplo, lo que se ve es la radiación que intercepta la planta, entonces vamos viendo si entre grupos de maduración y entre fechas de siembra, cómo influiría al final la radiación. Me llegó tanta radiación, tanto pudo captar la planta y finalmente eso se tradujo en rendimiento o no. Perfecto. Ahora, actualmente en esta zona de nuestro país, en el Chaco, hay plantaciones de soja. Hay plantaciones de soja. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando aproximadamente? Y estamos hablando que este año, en esta campaña, estaríamos rondando las 48.000 hectáreas. entre los colonos menonitas, las colonias Neuland, Fernand y Loma Plata, o sea, Filadelfia y Loma Plata, y también lo que son las estancias y también la gente de estancia que tiene riego. Bueno, entre todos creemos que estaríamos llegando a 48.000. Y te digo que cuando comenzamos en el 2014, había más o menos 8.000, 9.000 hectáreas. O sea, está habiendo interés, están habiendo resultados, pero el Chaco es todo un desafío. No es fácil. ¿Por el suelo o por el clima? Por el suelo y por el clima. O sea, por el clima tenemos primero las lluvias, que no son organizadas. Bueno, acá tampoco, ¿verdad? Pero en el Chaco se pueden pasar largos tiempos de sequía. Y por otra parte también, como el calor es intenso, unos cuantos días sin lluvia ya significa una sequía para la planta. Una pérdida. Es un estrés para la planta. Eso por un lado. Y por lo que es el lado del suelo, tenemos los famosos peladares. Es como si fuera que en este círculo negro, vos tenés plantas verdes y ahí al lado no te crece nada. Eso probablemente por un micro relieve del suelo, bueno, que se están haciendo estudios de nivelación, la gente está probando con buenos resultados, nivelación y también lo que es siempre el sistema de siembra directa, que siempre estamos dando en la región oriental, occidental, el tema de tener cobertura. O sea, vos tenés plantas y dejas el rastrojo en el suelo. Eso es primordial, el aumento de la materia orgánica para permitir después tener una mayor producción. Bueno, un desafío grande para este 2020, para la maestría que está haciendo usted también. Y bueno, ir comprobando cuántos meses llevaría esta investigación. Y esto probablemente vamos a terminar con todas las lecturas, porque eso es contar vaina por vaina, flor por flor, nudo por nudo de la planta, rama por rama. Yo creo que estaríamos terminando el ensayo de este año, más o menos allá por julio, agosto, todas las lecturas. Después eso hay que procesar. Y comenzamos ya en el siguiente diciembre, comenzamos de vuelta. Mínimamente tienen que ser dos años. Vamos a ver si no me piden tres finalmente. Pero probablemente Capeco sí o sí va a continuar con esto. Y la idea sería aumentar de materiales en algún futuro. Dependiendo del interés de la gente, las cooperativas y bueno. Ahora, es una capacitación constante, ingeniera, también que se debe realizar en esta zona de nuestro país. Específicamente hablando de la soja. Sí, no, totalmente. Capeco realmente el año pasado, el 2019, ya estuvimos haciendo una jornada de manejos de plagas. Este año tenemos pensado hacer una linda actividad en abril, que le vamos a estar avisando oportunamente. Vamos a hacer un recorrido, estamos organizando. Pero bueno, cuando tenga todos los detalles, le voy a estar trayendo. Perfecto, excelente. Bueno, realmente un trabajo minucioso, que lleva tiempo, como toda investigación. Esperemos que siga teniendo éxito o que tenga éxito, ¿verdad? Y que, bueno, por sobre todo los productores sigan insistiendo con estas plantaciones que son tan importantes que hacen al país también. Claro, exactamente, porque es una opción más para el agricultor de la zona, la siembra de soja. Él va a seguir sembrando maíz, probablemente para los que son estancieros y tienen ganadería para su ganado. Siguiente año puede hacer soja para tener el contenido proteico. Y, bueno, el remanente poder exportarlo. Entonces, es una opción valedera, porque el chaco es intenso, es variable, es un desafío. Entonces, es darle una opción más, un elemento más a la gente de allá para que se pueda mover y poder tener, obviamente, el lucro y mover la economía del país. Bueno, ¿cómo se trasladan ustedes, o sea, el equipo? ¿Cuántas personas está compuesta? Bueno, primeramente, la cooperativa Shorty Cert, ellos ponen los técnicos, ponen sus técnicos que ellos están en Isla Poigues, se llama su estación de investigación. Hay más o menos tres técnicos que están al tanto. José González, Ariel Benítez, perdón, y Guillermo, que no me estoy acordando ahora su apellido. Bueno, ellos tres siempre están, uno hace monitoreo, el otro aplica. Y Capeco llevó ahora a un ingeniero, Gregorio Mesa, que es el que hace netamente las lecturas. Las lecturas del ensayo, porque eso se cuenta nudo por nudo, flor por flor, y bueno, está específicamente en eso. Aparte de eso, siempre está el ingeniero Jenny Dweck, que es el que desde el comienzo estuvo con nosotros trabajando mano a mano y él está también. Y aparte, cuando nos trasladamos a Asunción, me voy yo y generalmente llevo estudiantes de agronomía conmigo para que puedan aprender y para poder incentivarles lo que es la investigación. Porque la investigación, por un lado, es lenta, es cara y hay que tener interés, porque no es algo rápido. Mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia, puntilloso. Y bueno, para incentivarle a los alumnos, a los estudiantes de agronomía, futuros ingenieros, ya llevamos de último año generalmente, por un lado, para que conozcan lo que es el chaco también. Y por otro, porque de repente de ahí sale un interés y sale alguien que quiera ser investigador que tanta falta nos hace acá en el país. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar en este blog de Ingeniere. Bueno, seguiremos hablando para ir viendo los resultados. Sí, espero poder venir después ya con algún resultado. Hasta luego. Gracias.